qué tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para ganar a jugar la tercera parte de nuestro jueves de tvt de super mario world empezamos donde justamente nos quedamos en el vídeo pasado tenemos actualmente 25 vidas y creo que vamos bien vamos bien vamos a ver qué tal y esto aquí que hay que hacer aquí porque hay una flor también quiero la moneda que era moneda y aquí no hay nada no hay nada ahí bueno me estoy no ni nada estoy jugando con el tiempo no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no te vas a ir mal listo te tengo te tengo te tengo bien aquí unos bloques rosados aunque creo que ahí arriba exactamente cómo voy a subir ahí ahora me pregunto si pude subir normal abandonado pero bueno quiero creo que aquí voy a desbloquear los bloques estos rosados no sé en verdad no sí no 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 vamos a ver por qué aquí hay una moneda aquí hay una moneda ok otra que sigue que sigue que sigue que sigue no puede ser no 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 conseguí y no puede ser no más digas que voy a morir acá en este nivel tengo una racha y es que no he perdido una vida creo no puedo no puedo alcanzar esto acá no no debo seguir debo seguir ok no me quiero enfrentar a él no vamos a ver dónde nos lleva este tubo oh a una algún secreto ok qué será vamos Yoshi ok voy a morir no 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 y no puedo conseguirlo ok ok y ahora y ahora qué no hay Yoshi no hay Yoshi no hay Yoshi se me fue Yoshi oh no, ahí está Yoshi ahí está Yoshi me estaba esperando buen hijo buen hijo Joshi no puedo entrar aqui tampoco aqui ehhh checkpoint tampoco hay nada aqui y algo que quiero hacer es tratar como de volar bueno nivel facil tuve un pre infarto este mundo acuatico que sera? no recuerdo de mi infancia ok oh eso no me mata eso no me mata pensé que si pensé que si eso si me mata no no puede ser ok ahora si estoy feo muy feo por lo menos hay un checkpoint no? yo solo me estaba complicando el problema es que ahora seré capaz yo de pasar este nivel sin oh subete 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 como que yo ahi seré capaz de pasarlo ok eso esta de pinga creo que ya si ya llegamos al castillo el cual no tengo idea de que es no se nada no se que hay aca aparentemente me debie completamente de el castillo principal eso no se supone que debia de pasar pero bueno paso y ya que paso hay que seguir adelante no? ok necesito un checkpoint porque creo que voy a morir bueno esto ayudara un poco vamos esto me cae encima no todas exactamente ok ok necesito una flor o algo para defenderme que hay para aca? que hay para aca? que no tengo ni idea para donde seguir ahora mismo yyyy uff un hongo un hongo que hay ahí arriba que hay aquí abajo esto es un laberinto señores que hago? subo? exploro más? uff ni siquiera puedo subir como si tuviera opciones eh? baja baja estoy subiendo no pasa 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 no puede ser uff yyyy aparentemente para este lado no hay nada asi que voy me voy derecho en esta vuelta si por aqui fue el que baje y ese fue el que me mató uff 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 y ahora ahi esta la puerta y estos dos no tengo un hongo no? ok como se mata esto? creo que es la primera vez que llego es que no me puedo dar la cabeza no? oooh ok es asi te vas tu? ok ok te voy a dar un salto vamos de nuevo con el bowser este vamos de nuevo con el bowser este bowser? que bowser? no son unos mas pequeñeses vamos a ver como yo puedo ahi listo? eso era todo? en serio? pensé que iba a ser mas complicado pensé que iba a ser mas complicado pero bueno conseguí un nuevo enemigo que no sabia que existia abrimos un puente oh hemos llegado al castillo 4 era un atajo era un atajo yo entiendo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir la razón por la que estoy siguiendo es porque ese castillo en realidad no es como que cuente mucho osea era un castillo extra pero era un atajo aparentemente no? ok y los bloques rosados no los conseguí pase necesito un checkpoint después de eso un checkpoint por favor uff donde esta el checkpoint señores? no hay un checkpoint no hay nada no puede ser cuidado cuidado con lo que me cae encima uff ya por favor ya ya entra uff vi mi muerte como 6 veces aquí aquí viene el otro dame lo que es mio vamos a ver vamos de nuevo 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 ok quiero entrar aquí ah quiero entrar aquí no veo un checkpoint no veo un checkpoint por ninguna parte no, no voy a arriesgar con eso ahí, además me faltaba una moneda de Yoshi así que, arriesgarme ahí no tenía sentido por fin el castillo este de Bowser, por fin un momento ahí decía 4 el 3 yo me lo volé básicamente, ¿no? me hubiese gustado enormemente wow era obligado aparentemente porque había un hongo esperándome así que sí, era obligado ok, ahí se paró el switch una manera de pasar se los agradeceré que lo dejen en los comentarios ahí para yo verlo pero no se puede pasar la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta ¿qué? no puede ser bueno, aquí hay un hongo por lo menos a la puerta incluso un hongo con un hongo defense truth a la puerta con a la puerta bueno, llegamos a la puerta esta acá ok ok ahí va ahí va de nuevo supongo que son unos 3 golpes ok llegamos de nuevo aquí a la puerta esta vamos abuelito ahí va una ahí van dos ven que aquí va un golpe de gracia ahí se fue se murió wow creo que fue el peor laptop de mi vida porque y aquí estamos en la etapa número 5 casillo número 5 para el siguiente vídeo espero que este vídeo te haya gustado muchísimo si fue así comparte suscríbete comenta para poder seguir en esta serie de los jueves por la tarde así que ya sabes hasta la próxima